Hola, soy Felipe Lé de la MC y nos vamos a sumergir canción por canción en Azul A.E. Solo salveo. Esta canción tiene un sample al inicio de Inteligencia Artificial, que era una película que siempre me gustó y como que te introducen a este mundo. Entonces me robé tal cual. Lo que pasa al principio de Inteligencia Artificial pasa en Azul. De ahí no, está como que inspirado un poco el intro como en una canción así media de Jungle. O también un amigo me dijo que tiene algo como de Shakira, de Loba, y es verdad, el verso, como... Y un atardecer espectacular. Es como que medio quizá una bajada parecida. Entonces es como que te introducen en el mundo donde se desarrolla la historia, este apocalipsis ahí. Y para no hacerlo como tan pesado, porque siempre hablar de el fin del mundo es medio heavy, quise utilizar a los delfines que son como lo más feliz que pueda haber en el mundo. A ver, El lado caliente, que es la segunda, ya te habla de la pareja del disco y cómo se van de vacaciones a Bolivia. Pero me gusta tripear full esto de la... como de ciencia ficción, tercer mundista. Y cómo me encanta Bolivia. Y cómo Bolivia tiene full reservas de litio. En esta ficción me imagino que Bolivia es potencia mundial. En la historia es como que... Como es potencia mundial y es donde está la tecnología más avanzada. La novia de este man decide hacerse la operación de cambio de especie y unirse a los delfines. Creo que los delfines son más inteligentes que nosotros, solo que se hacen los tontos. Y los pulpos también. Entonces ya es como que esta mansa lo dice. Yo prefiero unirme a esta comunidad submarina y a la verga a los humanos. Y eso es lo que pasa en El lado caliente. Ah, y también me gusta que... Más que samples y nada, me gusta que esa sí fue totalmente diseñada en comp. Menos la batería que grabó Luca Begueri de Spets. Señálemelo. Vacaciones. Creo que es como un intento de hacer motor a dos o algo así. Y bueno, la batería es ampliada. Grabamos igual la batería original, pero decidí quedarme con la batería ampliada que tenía en el demo. Es una mezcla entre las dos. También es esto de estos manes que se van a vacacionar. Ahí sí podría ser en desorden, que tales vacaciones debería ser antes de lo que pasa en el lado caliente, antes de que la man se cambie de especie. Los esos títulos caí un día el Pedro Bonfim de Lola Boom. Y como Rosalía puso capítulos a su disco, yo dije a la verga, te voy a poner también capítulos. Y el Pedro me dijo, mejor ponle episodios para que sea una serie. Y me ayudó como que pensar algunos nombres. Y en esa le dije, ya sé, veamos cuál es el nombre del tercer capítulo de Dragon Ball Z. Y es justo la combinación más fuerte de este mundo, porque es el capítulo en el que Goku y Picoro, que para ese entonces eran enemigos, deciden unirse para ganarle a Raditz. Entonces me pareció que es una buena historia de amor también. Sé, en el lado de la historia, es como esta duda que tiene la man, porque está como que pensando si es que deja a los humanos o no, porque igual sí está como que enamorada de este man. Pero ya, ¿quién no pierde la fe en la humanidad? Bueno, sé, dice en el 2017 que ya estaba como medio embalado con el trap, entonces es como un intento de hacer un trap ahí. O sea, Ser o no Ser, que es de William Shakespeare, que es como lo más clásico, así, cliché que puedes utilizar. Más, esa, o sea, esa es, como que me quería robar como de esta canción de Vieron Borg, que se llama 1980, que me parece como full, full, no sé si, esa es creo que es ecuatoriana, no sé si quiteño, pero es como quería ser eso, Shakespeare quiteño. Entonces, es como un sample de Vieron Borg y Shakespeare. La idea era que un verso cante el Rodri, pero a la final ya fue como que mejor hacerle solo entre la Paula y yo. Y el man como que no se sabía bien la letra, entonces cantaba y cuando cantó la parte que era supuestamente mía, dijo mirar el resplandor. Entonces, esa frase en realidad es del Rodri, y me gustó full porque para mí mirar el resplandor es como que estoy hablando de la película The Shining. Entonces, yo siempre que digo eso, pienso en The Shining, más que en alguna cosa abstracta del resplandor del sol o algo así. Un poco la idea que tenía yo con el video es que... que íbamos a salir inicialmente yo y la Paola, pero más que ser como una pareja, íbamos a ser más o menos como esta idea de Todo el mundo es uno, como que justamente los dos somos la misma persona. Entonces, quería jugar un poco con eso. Y lo que pasó ahí, lo que es chistoso del video, es que a la final ese video ya estaba hecho, ¿cachas? Entonces, solo medio que encajó ese concepto que ya le tenía. Entonces, eso acá como que va un poco... Eso más por la unidad, así. Y como jugar esto con lo del género, como que lo femenino en lo masculino y viceversa. Entonces, Estero, Zeta. O sea, me gusta full utilizar lo de Zeta porque también por Dragon Ball y la historia del Zeta en Dragon Ball es que cuando mandaron al diseñador o era Dragon Ball 2, así se iba a llamar originalmente. Pero el diseñador pensó que era una Zeta y luego mandó la Zeta y todos dijeron, está increíble. Entonces, a todas las canciones que les puse Zeta, para mí es como la segunda versión de la canción. Entonces, Estero inicialmente era el nombre de una canción que yo tenía con Totem y no tiene nada que ver con esta canción, pero medio que le quise tripear. Entonces, para mí es como que es la segunda versión de esa. Aquí les amplié al Felipe Macchi. Tiene cosas del Nicola, cintas modulares del Nicola, samples del piano de Felipe Andino. Esto también es como que full, un Frankenstein. En la letra es esto, como que la muerte del personaje del camaleón, que es como que algo que trata de insistir full porque es lo que intento que pase. Y también esta canción full de niños, que es camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Es como que solo ponerle al camaleón en ese contexto. Es como una historia B, así que está este man y se choca ahí. Y hasta ahí fue. Esta creo que es la canción que más me gusta porque es full, no sé, un experimento y fueron piezas ensambladas. Desde Estados, también era del, dice así al lado de Zen, en el 2017 era como un intento como de ser Drake y de ser, como tiene también una influencia así de Amor Amarillo de Cerati, sobre todo el final, como que la segunda parte, no los versos. En ese también están cintas modulares del Nicola y ahí como que compuse el Lucha Cisneros de tripulación, toca el bajo que entra al final y como que le compuse igual así con teclados MIDI. Y de ahí en el lado de la historia siento que es eso, como que después del accidente, esta man que ya está ahí, o sea, como que el man le está buscando y esta man como ya es así una diosa submarina, solo le salva con sus secuaces, los peces. Y es como full esta alucinación. O sea, siento que también por otro lado este man como que le está buscando en el submarino. Como que aquí ya comienza a divagar toda la historia porque no sabes qué es real y qué no es. Entonces yo siento que el man, no sé, como estar demasiado tiempo en un submarino deleita hace mal a la cabeza, así. Entonces siento que es eso, como entre una alucinación y como convivir con estos peces de ultramar. Bonanza E es como igual Bonanza 2 porque había esa versión del 2015. Bonanza en realidad iba a ser el lado B de Shiva. Iba a sacar en el 2015 como Single Shiva y el lado B de Bonanza. Entonces como Shiva habla de esta luz, Bonanza es como esta luz de Sega. Y creo que habla un poco sobre el mito de la caverna de Platón. Y en el lado de la historia estoy hablando como que esto, como que todo este shock que le pasa a este man con este nuevo mundo. O sea, apocalipsis, se va la novia, como que le pasan full huevadas. Entonces siento que siempre que nos pasan cosas shockeantes también es como que al principio estamos full desorientados. También en mi lado personal siento que es como cuando hubo todo este boom del 2015. Fue como que full una luz cegadora. Creo que recién estoy asimilando todo lo que pasó desde que la banda comenzó como que a tener pegue. Es como que esto es full influenciado por Daft Punk, sobre todo el intro. Y después ya la otra parte es full más psicodélica, los versos. Y tengo el sampling de Bonanza, la serie, que es como un western. Como estaba con el Pedro y como que el man dijo, ahí me dijo si he escuchado esa canción Blanding Lights, que es como que Wicked recién sacó esa canción. Y sabemos que empezamos a cagar de risa. Yo decía no, no, ni cagando, ¿sabes? Es como que no le voy a poner la canción. Y fue como que el man, sí, lo que se lo dan. Si es que el man hubiera como que dicho, ya vale verga, sí, tal vez me hubiera huevado. Ni siquiera hubiera puesto los episodios, pero fue como que nos cagamos tanto de risa que creo que es bacán. A veces los discos son muy pesados y es como que es mejor solo que algunas cosas no sean ni siquiera tan pensadas. Ya, esta parte en la historia es como que dentro de este universo me gusta pensar que solo aparece el Roderick. Sí, es como full personajes ficticias. Pero ya, el Roderick aparece y como que está full zen a pesar de que es el fin del mundo. Sí, la canción es bacán. Es como que eso es full zen y siento que es full la personalidad del Roderick. También el man siempre ha estado. Entonces yo siento que es como ese man que ayuda a estabilizar las cosas. O a veces, no. Pero casi siempre es un factor de estabilidad en el proyecto y en mi vida. Gracias, Roderick. O sea, como hay gente que a veces no cacha que es la canción del Roderick, quería ponerle en el título eso. Y esa cosa en japonés significa canción. Entonces para mí es Roderick san sen song. Ah, voy a adelantar algo. Que los siguientes discos vamos a hacer como que las canciones compartidas. Entonces como que en vez de que yo tener toda una canción entera, es como una canción, un verso mío, un verso el Roderick, un verso la Paola y tener un invitado. Dentro de la historia de eso, como que todo es tan caótico y como que este personaje principal está tan perturbado que es como que siento que es una canción linda para estabilizarse. Ae, que es mi canción favorita y que a nadie le gusta. No, mentira. No le fue tan bien a Ae como yo creía. Pero bueno, a mí me gusta creo que por cómo está hecha, porque es full. Esta sí es así. Sampling y robo. Como un día estaba tripeando que esta canción Siku de Nicola Cruz se podría remixear full bien con I'm a Slave for You de Britney Spears. Es más, hice eso. Y luego como me gustaba tanto el beat, me robé solo como el intro de Siku y me robé el gemido de Britney Spears y me puse a tocar encima. Entonces ahí como que comenzó a salir la canción. Y como que quería que sea una canción así súper ligera de Basile, así. De joda y de fiesta. En el lado de la historia es como que siento que es el momento en que los personajes tienen el remember y como que hace que todo sea más confuso aún. Hay una versión de que Ae también es como el nombre de... como la Atlántida. Entonces es como que me pareció que se conecta full con eso. Ah, y también Ae si es que pones, si es que escribes en mayúsculas. Como yo me llamo, Felipe Andrés Lizalzaburu Huehues. Todas las iniciales entran ahí. Entonces es como que... no sé, solo hay una conexión demasiada densa con Ae. Esta canción fue la última que entró al disco y este man, Rod Peralta, como estaba haciendo un disco de featuring, me mandó. Me mandó como la estructura así tal cual. Lo que escuchan. Casi luego le agregué cosas y creo la estructura era esa donde comencé a cantar y como que solo encajó así como en media hora escribí el primer verso básicamente. El segundo ya le pensé un poquito más, pero es casi lo mismo. Y era justamente como esta canción de ruptura. Entonces en la historia justamente como los manes no están destinados a estar juntos, me pareció bacán que sea como una canción de reencarnación. Pero siempre como te plantean la reencarnación es como la idea de iluminarse. Me parece más bacán la idea de que cada vez que la cagas bueno, renaces y la vuelves a cagar y como como es tan bacán no te importa si te vale verga iluminarte si no solo quieres volver a tripidar con esta man. Y de ahí yo creo que mi parte, mi aporte que es como la parte melódica para mí era como algo medio entre Julian Casablanca y Miguel Bosé. Y es bacán que también es full moderna la forma de hacerlo porque nunca había compuesto como en conjunto a alguien de esa manera que solo como que me manda un beat y yo solo le canto encima. De La Fuente en realidad yo comencé a componer De La Fuente y es como una canción que tiene como cinco partes y sé era una parte nueva pero como que dije no, esta parte está más bacán que sea una sola canción. creo que lo que más me interesa es la parte del final que hablo como de matrimonio y que este man le dice que se quiere casar y todo eso que no es añadido así en la cuarentena y a la vez siento que es todo esto como que full dip pero la forma en que la trata de proyectar es como una propaganda de te ventas entonces justamente esta esencia disolvente que te venden siento que es como esta droga pero al final no la trata de vender como una droga sino como una como una esencia que simplemente te te recetea el cerebro así y te hace ver como la belleza del mundo entonces eso como un intento de vender cosas por televisión es más quiero hacer el video y quiero que se vea así a ver la libertad no le puse como un capítulo porque siento que es como esta entrevista no sé es como un episodio aparte así es como un extra y es como esta entrevista con un man así que ya cacha full ya cacha sobre el fondo submarino así la entrevista que le hago a este man que sale de su submarino es bacán porque como este man es tan elocuente solo se puso a huevear así entonces como que el man todo lo que dice ahí me parece súper bacán y eso que dice que el fondo del mar en realidad no es azul sino que es negro y que es una cuestión de perspectiva me parece que encaja perfecto para finalizar el disco porque un poco que también la búsqueda de este man se va y se va a la profundidad y termina solo valiendo verga entonces como que no encontró el azul sino que encontró el negro un poco creo que todo el disco es ese como un poco todas las cosas que me impactaron de la ciencia ficción y futurista y apocalipsis y no sé como que el diluvio universal también entonces como que sal lo encajó perfecto ¿Qué es la primera canción Sal que fue la primera canción que hice en realidad fue perfecta para terminar siento que es como esta escena post crédito así tipo películas de Marvel en las que ya no sé ves ves lo que no sé ves lo que va a pasar después y siento que es eso como que el man después de tocar fondo dice ya tengo que irme de yo no pertenezco a este mundo recuperar la fe en la humanidad y regresar a la superficie y aquí en sampling y cosas hice cuando estaba en Argentina después de Lollapalooza justo me conseguí un Cassiotone un Cassiotone 202 tiene un beat así que se llama Rock and Roll entonces puse play en ese beat le bajé el tempo y es tal cual el beat que tiene la canción y todos los sonidos son el Cassiotone el 80% es la canción más barata del mundo así como que grabé con la interfaz de un amigo en su departamento que era como un departamento chiquito así con un micrófono chino de 50 dólares para eso también le tengo full cariño porque es como que más que tener como full recursos ahora necesita así la emoción y medio que sí como que es full nostalgia y que me gusta full para encajo perfecto para cerrar ni siquiera iba a entrar al disco en un punto y luego fue como que no cerremos con esto entonces sí en teoría yo creo que el disco puede puede ir en el orden que el man que escucha sienta y te saltas las canciones que no te gustan todo puedes hacer y ya eso es Azulae chao internet chao chao ¡Suscríbete al canal!